Y pasamos a página para mi inglés, que en el flamenco ha encontrado cabida de nuestros panelistas en nuestra revista. Hoy abrimos una página flamenca con dos nombres muy interesantes. Manzanita, guitarrista y cantante gitano de una fuerza sorprendente. Su adaptación sobre un poema de García Lorca resulta original y muy interesante. García Lorca 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.